¿Qué? ¿Lo lastimé? Dije, no, ya me gustó. No, de veras, ya cada semana voy a verlo. Y a los que ya le dije, oiga, por favor, ¿me puedes hacer un chequeo? Ahora con dos. Amiguísimos. Buenas. Dinos. Chicos, les tenemos aquí una noticia especial. Gracias a todos ustedes los que han estado súper interesados por nuestro bemito precioso. A petición de ustedes, aquí estamos dejando abajo, en el link de la descripción, una mesa de regalos para nuestro bebé, cositas que nos hacen falta, pues para que ustedes vayan directamente a Amazon ahí a la lista, y pues si de pronto se les antoja comprarle algo a nuestro bebito, pues será gratamente recibido. Ahora, relacionamos ya dos videos impresionantes. Uno, la canción bipolar de El Gran Peso Pluma. Chequen su sota, realmente me sorprendió la canción. A mí también, de verdad, y de verdad me gusta. Está buenísimo, está buena. Sí, de verdad me gusta. Una rola muy bacana. Te quiero con el corazón, te quiero con el corazón. Y dos, acabo de presionar a la venganza de Moctezuma. Brutalísimo, brutalísimo ese video. Ese video. Nos quedó muy bacano. Está muy genial. La verdad es. Corre. Aparte de venganza se llama karma. Y bueno, venimos ahora con El Gran Teo González, con un monólogo, un estrés pequeñito de médico. Vamos a ver con qué se va a jalar aquí. Oye, el Teo hemos traccionado a varias cosas, pero ese es el médico. No, este no sabemos ni de qué va, este es un bebito para nosotros. Para los que nos digan, ay, reacciona chavo fresa, ya. El chavo en la iglesia, ya. La gomela, la fresa, el chico fresa y la chica fresa, ya. No, El Teo hemos hecho muchísimos. O sea, gangosos, ya. Gallegos, ya. O sea, ustedes pidan, muchachos, y se los juro que ahí en la lista de reproducción están esos videos. Entonces vamos a arrancar con este video, amigos, si ustedes quieren. Llega volé, ¿te parece? ¡Go! Llega volé. El Gran Teito González. Festival Internacional del Mor. ¡Con el Teito González! En el Festival Internacional del Mor, Teo González... ¿Juta Mario? Sí, es un programa en Colombia. Ahora les voy a platicar de un anciano que llegó con el doctor y dijo, ¡Oiga, doctor! ¡Me duele mucho esta pierna! Señores, la edad. Digo, ¿está usted de idiota? Esta tiene la misma y no me duele. Cuando vas al médico... Tienes razón. Tienes razón. En el chequeo, uno como hombre, cuando cumple unos 40 años, es el sufrimiento porque tiene que ver con el proctólogo a checar lo que es el cáncer de próstata. Y si saben cómo se checa, ¿verdad? El señor dijo, ya probó usted eso. Tiene uno como macho, como hombre, pues tener que pasar esa situación que no es muy grata, pero es la única forma. Entonces llega uno así con el doctor y te dan tu boletito. Si empieza la enfermera, el siguiente, por favor. Y te dan ganas de pasarle... El que sigue, pásale. Síguele, síguele. Ya pasa el doctor. Buenas tardes, vengo al chequeo de la... Sí, ya sé que vienes, señor, pues soy proctólogo. A ver, este... Póngase esta bata. ¿Te dan una bata? Yo no sé qué pasa, pero te dan unas batas... De veras... Hasta aquí nada más. Y abiertas por atrás. Normalmente siempre están abiertas por atrás, ¿no? Entonces tú de aquí le jalas para que no te vean y de acá atrás se ven todas las... Así. Y dices, doctor, pásale por acá y pegadito a la pared, ¿verdad? No voy a ser que el doctor así... Abrí la llave, imagina una llave que estaba pegada a la pared. ¡Ay, ay! Fría que estaba el agua y... Súbase a una mesa. Me subió a una mesa y... Dijo, ínquese. Ay, pues vamos a rezar, doctor. Dijo, agach... Es necesario. Y pues sí se tiene que agachar. Y me agaché y dijo, no sé, relájese, hombre. ¿Quiere usted música? Dije, no, pues si no pienso bailar, doctor. Doctora, sí, sí me una copita antes o algo. Afloja el cuerpo, pues invítenme una copita. Ya, imagínate. Ay, las manos... Ay, parecían como manopla de baseball. Dije, doctor, ¿con cuál dedo va a ser el chequeo? Dijo, con este. Dije, no puede ser con este. Por amistad, por piedad, por... Por medicina, pues... Por compañerismo. No, con este. Dijo, no, si quiere con este. Agarró un guante de látex. Había un gel. Dijo, y sin decir agua, va a mirar. Ay, 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 doctor. Me amoló, me amoló para toda mi vida. Dijo, que lo lastimé. Dije, no, ya me gustó. No, de veras, ya cada semana voy a verlo. Está buenísimo. Por ejemplo, van con el ginecólogo. Fue con el ginecólogo una señora. La acostó en su sillón especial. Una piernita hacia acá, ¿no? La piernita hacia acá. Y el doctor, oiga, qué grande. Qué grande. Qué grande. Dijo, doctor, no es necesario que lo repita tantas veces. Dijo, no, si fue el eco. La señora, medio sacada de onda, dijo, ¿qué voy a hacer? Llegó a su casa. Dijo, a ver si es cierto que está aquello tan grande, ¿verdad? Agarró un espejo, una duna que tenía y la puso en el suelo. Para buscarse. Se estaba viendo y en eso llegó el marido. Dijo, ¿qué estás haciendo? Ah, dijo, estoy haciendo aeróbics. Dijo, pues ten cuidado, no te vayas a caer por el hoyote. ¡Qué maldito! Ay, muy bueno. Pedro González es un crack. Imagínense un enfermo del pecho que llegó con el doctor. Dijo, doctor. Andaba enfermo del pecho por la voz. Él tenía así. Tocó a la puerta del consultorio. Una rubia preciosa, grandota. ¡Mapísima! Y este le dijo, no está el doctor. Y la enfermera le dijo, no. Pásale. Bueno, ya una vez que estaban adentro, llegó el doctor. Dijo, ¿qué le pasa, amigo? Doctor, ando bien malo del pulmón izquierdo. El derecho lo traigo muy bien. Pero el izquierdo lo traigo muy bien. El doctor sacó el estendoscopio, se lo puso en la espalda. Dijo, a ver, diga 33. ¡33! A ver, digo otra vez 33. ¡33! A ver, otra vez 33. ¡33! ¡33! Dijo, a ver, digo otra vez 33. ¡1, 2, 3! ¡4! A ver, digo otra vez 33. ¡33! Oiga, usted está grave. ¡Nomás le alcanzan a escuchar 22! ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Que se la sigan pasando bien! ¡No! ¡Que ese chiste es tan malo al final! ¡Uy! Eso finalizaba del 1, 2. Eso es todo bueno. Por igual Teo es el Teo. Teo es Teo y la demás es Loma. Oiga, sube buenísimo. Bueno, ustedes, cuartos de ustedes ya tienen que ir al proctólogo. Urólogo se le diría aquí. Oiga, ¿qué se le dice urólogo? ¿Cómo vas tú con ese tema, mi amor? No, mami, te ha de falta como 30 años. ¡Ay, puta! Te ha de falta años, años. ¡Añísimos! Amigos, recuerden, me envivo mañana. En vivo el otro viernes con el grito. Y el otro sábado vamos con toda con el desfile. Además que ya mañana sabemos qué vamos a hacer. ¡Ay, no me arremenes! Mañana sabemos qué vamos a hacer y vamos a reaccionar a comedia. ¿Cuál es el que tú me dijiste? ¿Pipirín? 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 ¿Pipirín si el payaso? Ah, mañana venimos con comedia. Bueno, mañana venimos con comedia, muchachos, para que ustedes estén ahí súper pendientes de nosotros, para que la pasemos muy bacana. Ocho de la noche de la Ciudad de México. Y recuerden... Y pues ahí está la listica... El link, la lista, la mesita. De nuestro hermoso bebé bestioso. De deseos. Si quieren ayudarnos, se les quiere. ¡Chao, chao!